¿Qué es lo que usted necesita? ¿Ayuda con? Esta computadora me sigue diciendo que presione cualquier teta para continuar y no puedo encontrar el cualquier teta. Oh, hey, yo tengo visto que antes, yo nunca descubro la manera de deshaceros de él. Lo tengo yo, pero nosotros, Lata, probemos para fijémoslo. Bueno, cualquier idea. Proban, double click, que los harías cuando algo no será derecha de ellos. No, tú primero usted eca un entorno, buscar una cualquier teta. Sí, ¿por qué? Nosotros a día tú tenemos un importante proyecto. ¿Qué es lo que usted necesita? Oh, triste. Espero que tu jugara clipcookiclicker. Mesmo aquel, ¿cómo muchos prismas hacen tú tienen? Solo el cinco por solo en que se hace un mes. ¿Cómo muchos hacen tú tienen? Yo tengo uno prismas, ¿cuál yo tengo estado de lugar para uno mes también? ¿Qué es dar de tiempo internante? Sí. ¿Yo a día nosotros irán necesario para algunos gran problema? Sí. ¿Apretendo sobre el rutendo malo de tú? Sí. Yo lo siento por significar para a tú. Todiva, amigos. Todiva, amigos. Vamos a Monomart. Tengo hambre. No vamos a ir a la haba de cibugas con Zimuginos fiat en Monomart. María Madre de Dios, eres con Tereco. Hola, soy el vuelo extraterrestre. Loca de Cookie Clever. Como vino vivo. Eso no es from el juego idiata. Eso es un alien real. Preparar es morir. Y ahora debemos correr. ¡Vámonos!